Si no es foto, no es foto. A ver, ponte ahí, Panchito. Ya vas a hacer entrevista. A ver, va a ser mi entrevista. A ver, preséntate. Pásate acá. Preséntese. ¿Aquí es la grabación? Sí. Carlos Villesca, tesorero de la Federación Mexicana de Tenis. Lamón Estrada, secretario. Lamón Estrada, secretario, no se oye. José María López, director administrativo de la Federación. José Luis Pérez, vicepresidente de Sección 6, Occidente. Mario Chávez, vicepresidente. Y el anfitrion es ahí, a ver. Ajá, juez, juez, juez. A mí ya me conocen. Acá, acá, acá. José Luis Armendariz, presidente de la Asociación Potosí de Tenis. Impresiones, ¿cómo los trató San Luis Potosí? Excelentes anfitriones. Muy bien, mejoras en los clubes, muy bien. Muchas mejoras, muy bien. A ver, háblame de las mejoras. La verdad es que la Asociación Potosí de Tenis se esforzó en mejorar lo que vivimos el año pasado con los chicos en el circuito. Hay áreas de oportunidad donde ellos mismos se comprometen, ellos mismos las conocen y se van a mejorar. Creo que San Luis Potosí, muy buena vez. Mario, tú eres muy objetivo y también, bueno, también tienes tu corazóncito de Semana Santa. ¿Cómo viste el torneo? Muy bien, la verdad es que nos pone la vara muy alta para también la próxima semana, se juega el Nacional en Monterrey. Pues obviamente lo que queremos es que se haga un evento de las mismas características que ofrece San Luis Potosí. Tesorero, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la vida? Muy bien, muy bien. Aquí, como te dije hace un momento, cada día mejor, cada día estructurando y cimentando más lo que es el tenis nacional, tomando las decisiones adecuadas para que el camino... ¿Cómo cuáles? Tres decisiones adecuadas. Que no me tienen miedo, pues si no muerdo, no soy perro. A ver, Campeche, salió bien Campeche, ¿cómo estuvo? Muy bien, tuvimos el torneo grado 1 en Campeche hace unos meses, en noviembre, para ser exactos. Un torneo ITF que tenemos, Dios mediante, para el noviembre de este próximo año. Y por ser la primera vez en Campeche, la primera vez en su historia, pues las calificaciones que nos otorgó la ITF a través de sus visores fueron excelentes. A ver, me llamo Alejandro Alvestó. ¿Cómo estás? Ramón. ¿Ramón, tú eres juez? No. A ver, ¿cuál es tu función en la...? El consejo directivo. A ver, Mario, a ver, preséntame con él, ¿cómo es el secretario? ¿Es el que pone orden? Claro que sí, es quien dirige, quien lleva el proceso en la asamblea y en la junta del consejo directivo. ¿Lo hace bien o lo hace mal? Lo hace excelente. Muy bien. No tenemos por qué estar enojados si las cosas se hacen bien.